Hola amigas y amigas de TG Reds, te queremos hacer una invitación muy especial en el marco de la escuela en este mes de septiembre. El día 13 de septiembre tenemos dos maravillosas invitadas, Laura y María, en el contexto de las entrevistas o charlas TG Reds. Ellas nos van a venir a hablar a partir de su experiencia en CIDY, esta impresionante red de innovación ciudadana, sobre cómo la perspectiva de género puede fortalecer las relaciones y la capacidad de colaboración en las comunidades. Y el 20 de septiembre también tenemos unos invitados e invitadas muy especiales para hablar sobre el ser o no ser, o to be or not to be, en la colaboración. Nos van a acompañar por un lado Omar y Pablo de Plataforma Audio en Valparaíso, Chile, organización que se dedica a promover procesos colaborativos, y también Esther Paniagua, que está aquí en España y es periodista y especialista en temas de colaboración. Con ellos vamos a indagar y vamos a conversar esta línea del gancho, el individualismo y la colaboración. ¿Qué pasa? Porque hoy día mucha gente dice que colabora, que participa en la colaboración, pero el momento de, algunas personas sí colaboran. Y ya te invitamos a que participe en estas dos charlas de TG Reds en el mes de septiembre. Es muy importante que participe a través de tus reflexiones o preguntas. Más información en escuelas.tgreds.net. Adiós.